Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a mi primer video en YouTube, Verdes Better 1 a 1. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este canal lo estoy utilizando más que para enseñarles recetas y todas estas cosas. Es para compartir con ustedes un poquitico más sobre esta vida basada en plantas, sobre movidas ecológicas, sobre bienestar, sobre salud, sobre el universo y todas esas cosas importantes para la vida. Creo que tomé mucho café antes de venir. Perdón. La verdad es que quiero utilizar este canal para responder muchas de las preguntas que me hacen por Instagram. Así que he decidido utilizar esta plataforma para hablar un poquito entre ustedes y yo. Entonces todo esto va a depender mucho de todas las preguntas, sugerencias, críticas, reclamos, dudas, o consejos que tengan para aportar en esta bella comunidad de Verdes Better. Así que todo eso está bienvenido abajo en los comentarios. La pregunta número uno que siempre me hacen, tanto en redes sociales como en vidas reales, ¿cómo y por qué me volví vegana? La verdad es que eso no fue que un día para otro yo dije, ok, sí, es el momento. Me voy a volver vegana. ¿Qué es lo que soy yo? Vegana. Todo empezó. Uno, tenemos que ir un poco para atrás. Me fui a estudiar cine en Londres y la verdad es que casi que no sabía hervir agua, ni hacer hielo, ni pan tostado. ¿Cómo no me morí de hambre? Porque lo que hacía era comer comida chatarra, comida en la calle, comida rápida, comida basura. Yo, porque yo pensaba que yo tenía 14 años y que ese metabolismo y ese cuerpo que tenía los 14 años me iba a durar para toda la vida. Pero mi cerebrito no entendía que yo tenía 25 años. Hasta que un día estoy haciendo un ejercicio para la universidad donde yo estaba haciendo el rol de la actriz. Quiero darle las gracias a mi mamá y al director de la peli y todo el equipo técnico que fuera lo máximo. De verdad me siento tan honrada. La verdad es que lejos de sentirme como una actriz premiada, cuando veo el material y veo como me estoy viendo en pantalla y yo me veo así. Había subido 12 kilos. No me sentía bien. Estaba cansada todo el tiempo. La piel la tenía grasosa y llena de acné. Porque en ese momento decidí que quería hacer algo. Quería aprender a hacer las cosas bien. Quería aprender a nutrir mi cuerpo. Quería educarme de qué era lo mejor para mi cuerpo. Dejé de comer comida procesada. Dejé los aceites malos como el aceite de canola, el aceite de maíz, que son muy dañinos para el cuerpo. Y empecé a comer más vegetales. Parte de mi investigación me llevó a aprender sobre los beneficios que tenían las plantas para la salud. Y no era nada más una cuestión de sentirse bien, de verse mejor. De reducir de peso, de tener más energía y hacer ejercicio. Y me di cuenta que todo esto no nada más ayudaba a prevenir, pero a revertir enfermedades. Entonces decidí cambiar un poquitico mi alimentación y reducir el consumo de proteína animal poco a poco. Nunca fue mi plan de verdad decir, ok, voy a ser vegana. Hasta que empecé a aprender más sobre todo lo que tiene que ver con la industria animal. El daño que le estamos haciendo a los animales a nivel industrial. Porque esto ya es una industria multimillonaria. No voy a entrar en materia en cuanto a la industria animal en este video. Lo voy a dejar para un próximo porque es bien denso y bien complejo. Pero sí les voy a dejar abajo varios documentales y varios libros que yo siempre recomiendo que tienen que ver con la vida basada en plantas. No los voy a invitar a que se vuelvan veganos porque cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero sí los invito a que investiguen y se eduquen y si les interesa también volverse veganos, también obviamente que están mega bienvenidos. Aquí estoy a su orden y los voy a dejar por ahora, pero los veo en el próximo video. No se olviden de suscribirse, de comentar. Espero todos sus comentarios, a ver de qué quieren que haga el próximo video. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!